Buenos días, primeramente, nos parece extraña la situación que estén demandando falta de medicamentos, donde yo les invito a que pasemos por los diferentes almacenes de los mismos para que ustedes comprueben que estamos abastecidos de una manera suficiente para todo el feriado de Semana Santa y más allá. Como siempre, esta gestión se ha preocupado para que no nos falten ningunos insumos dentro de las posibilidades existentes. ¿En torno a la seguridad también que ellos están demandando? Mira, la seguridad nunca está de más. Siempre falta seguridad, porque para nadie es un secreto, porque están todos los hechos malintencionados en el mundo, vamos a decir. Pero sí, estamos haciendo las solicitudes necesarias para poder cubrir algunas vacantes que están disponibles. Una situación, director, en la puerta hace un ratito, donde denunciaban que no se les permitía entrar a los usuarios y a los miembros de la presa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa situación fue el mismo grupo de manifestantes que impidieron el tránsito, o sea, el libre acceso al hospital. Aquí podemos confirmar con nuestro encargado de seguridad de que gracias a él, a la actuación, pudo mover la multitud para que tuviera el libre acceso de los médicos y las personas y los medios de la prensa que asisten al hospital. O sea, ellos tomaron el control de la puerta. Vamos a decir que sí, impidieron colocándose enfrente del puertón principal para evitar el acceso. Su nombre de autor, José Fortunato Tabárez, director general del hospital San Vicente. El almacenamiento de medicamentos del hospital, ¿cómo se encuentra previo al operativo de Semana Santa? Buenos días. El departamento de almacén de medicamentos e insumos, como ustedes pueden constatar, está siendo abastecido para programarnos para este fin de semana largo por el motivo de Semana Santa. Todavía hoy están llegando medicamentos de lo que hemos hecho por condenado. Compras administrativas y mañana iremos a Santo Domingo a retirar el despacho general a promesa. ¿Qué es lo que más se consume para esta época o qué más se quiere? Bueno, la gasa, los vendajes elásticos, los vendajes de algodón, lo que son suero, lo que son guantes, tanto estériles como desechables. En sentido general, los medicamentos que sirven para calmar los medicamentos para los dolores, el queterolaco, el acetaminofén y todo tipo de medicamentos que sirvan para controlar el dolor. Porque usted sabe que tenemos muchos accidentes y muchas cosas que se presentan en este feriado, pero estamos preparados. ¿Listo entonces? Listo. Bueno, su nombre es... Licenciada Altagracia Villa Lizardo, encaldeada de almacén de medicamentos del Hospital San Vicente de Puebla. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciada Altagracia Villa Lizardo, encaldeada de almacén de medicamentos del Hospital San Vicente de Puebla. Licenciada Altagracia Villa Lizardo, encaldeada de almacén de medicamentos del Hospital San Vicente de Puebla.